La teoría es la perra número de catálogo 65, una hembra de óptimo tipo, grande, de muy buena fortaleza y sustancia, típica hembra de cría, de muy buen color y pigmento, correctas proporciones alto-largo, cabeza y expresión típica de su sexo, cruz alta tanto parada como caminando, muy buena línea superior hasta su grupa, de mediano largo, de correcta inclinación, muy buenas angulaciones posteriores tanto de rodilla como corbejón, eso hace que tenga muy buena firmeza de ligamento hacia su tren posterior, correcta línea inferior, muy buenas angulaciones anteriores con muy buen desarrollo de pecho y antepecho, muy buenos aplomos, pito de lado, de atrás y de frente, en movimiento, como ustedes notaron, presentó una muy buena armonía de movimiento con vigoroso empuje, muy buen alcance y cobertura, muy buen comportamiento de su vida superior, muchas gracias. El segundo es temprar, número de catálogo 57, otra hembra de similares proporciones, grande, de muy buena fortaleza y sustancia, otra típica hembra de cría, de muy buen color y pigmento, correctas proporciones alto-largo, cabeza y expresión típica de su sexo, cruz alta, muy buena línea superior, con grupa que es algo corta, con mayor inclinación de lo deseado, muy buenas angulaciones posteriores, línea inferior sin crítica, muy buenas angulaciones anteriores, muy buen desarrollo de pecho y antepecho, aplomos, pito de lado, sin críticas, aplomos, pito de atrás, faltaría un último ajuste de correcones, aplomos, pito de frente, correcto, en movimiento, presentó muy buena armonía de movimiento, con muy buen empuje, muy buena alcance y cobertura, buen comportamiento de su ligamento dorsal, muchas gracias. Gracias. El tercer ejemplar, número de talos 66, una hembra que me convenció en su individual, realmente una hembra muy bonita, a mi gusto y criterio, lamentablemente en esta categoría no me demostró el movimiento rápido, lo que necesitaba para mantener el segundo lugar, es una hembra grande, medianamente fuerte, de muy buen color y pigmento, de correctas proporciones alto-largo, la cabeza y expresión típica de su sexo, quisiera remarcar el color de ojos y su forma almendrada, correcta para nuestra dificilidad de este ejemplar, cruz alta, muy buena línea superior hasta su grupa, de mediano-largo, de correcta inclinación, muy buenas angulaciones posteriores, líneas pilos y críticas, muy buenas las anteriores, buen desarrollo de pecho y antepecho, aplomos, pito de lado, sin críticas, aplomos, pito de atrás y adelante, todavía correctos, el movimiento presentó muy buena armonía del movimiento, muy buen empuje, muy buen alcance, cobertura, faltó un poco de vigor, en el final de la fase de movimiento rápido. Muchísimas gracias. El cuarto ejemplar, una hembra grande, de muy buena fortaleza y sustancia, de muy buen color y pigmento, de correctas proporciones alto-largo, cabeza y expresión típica de su sexo, sus orejas, tiene un implante ligeramente abierto, cruz alta, tanto parada como en este, muy buena línea superior hasta su grupa, que es algo corta, todavía de correcta inclinación, muy buenas angulaciones posteriores, líneas pilos y críticas, buenas angulaciones anteriores, desearía un número un poco más inclinado, muy buen desarrollo de pecho y antepecho, aplomos, pito de lado, de atrás y de frente, correctos para la categoría, el movimiento presentó muy buena armonía del movimiento, muy buen empuje, muy buen alcance y cobertura, buen comportamiento y sobreventos borsales, desearía que esté un poco más cerca. Muchas gracias. La quinta ejemplar, un empuje grande, medianamente fuerte, de muy buen color y pigmento, destacando un pigmento intenso, con rectas proporciones alto-largo, cabeza y expresión típica de su sexo, una plena con buena máscara, con un manto bien cerrado, cruz alta, muy buen empuje, su grupa que es algo corta como en este, y creación que lo deseado, muy buenas angulaciones anteriores, correcta en el interior, buenas atras, con las agulaciones anteriores, un menos algo corto, desearía un poco más inclinado, muy buen desarrollo de pecho y antepecho, aplomos, pito de lado, de atrás y de frente, sin críticas, el movimiento presentó muy buena armonía del movimiento, con muy buen alcance y cobertura, hoy comportamiento en su línea superior. Muchas gracias.